Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de FOMER 2019 Vamos a continuar aquí con Colombia, vamos a continuar con esa selección En el que, varias cositas antes de comenzar Lo previo de todo me habéis dicho que tenemos que cambiar la fecha e inicio ¿Por qué? Porque si no jugaríamos el mundialito Realmente el objetivo de esta, entre comillas, miniserie Es jugar la Copa América, ¿vale? No el mundialito, no, no el mundial, perdón El mundial, no el mundialito, no sé por qué he hecho el mundialito El mundial, con lo cual, como veis, estamos ahora mismo en otra fecha ¿Vale? He empezado en otra fecha distinta Tenemos ya un amistoso que es con 33 de Tobago Que es el que me salió nada más, pues comenzar la partida Y también he cambiado los guardados, ¿vale? Ya no vamos a tener esos guardados que es, no sé, cada nada vamos a tener un guardado Ahora ya no Con lo cual, estamos ya listos para comenzar Lo habéis comentado también, vale, lo social Bueno, esto es como he dicho, he tenido que reempezar un poquito Que no habíamos hecho nada, pero reempezar para que Para estar a otra fecha Si recordáis, yo os comenté en el capitulino anterior ¿Vale? Que fue el 1 Si querríais Bueno, esperad, vamos a hacer la primera rueda de prensa de nuestra bienvenida Estamos trabajando para comenzar a forma positiva Estoy de toda la confianza No sé si estoy siendo origen 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 Vale, le da importancia un segundo Que estas son las... Siempre pregunto lo mismo David Ospina Bueno, tengo confía en James James, James titular Entonces, os pregunté si queréis que jugásemos los amistosos O los amistosos nos soltábamos Iba directamente a lo duro, digamos A lo tocho, a lo importante Me habéis comentado que es mejor Y yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros Jugar los amistosos Estoy muy de acuerdo porque con los amistosos Va a ser donde vamos a probar todo ¿Vale? Vamos a probar formaciones Vamos a probar todo Todo, 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 todo Jugadores Los cambios Absolutamente todo Entonces Vosotros me habéis dicho Algunas formaciones para probar Lo bueno Y vais a ver por qué os digo ahora Lo bueno Es que todas las formaciones que me habéis dicho Son distintas Quiero decir De todas las formaciones que me habéis comentado No hubo una que sea similar a otra Ni siquiera similar Totalmente distinta Pero formaciones distintas Modos de juego de juego Totalmente distintos Entonces ¿Esto por qué es bueno y a la vez malo? Por un lado es bueno Porque vamos a probar esas formaciones Que me habéis comentado Con esas formas de jugar distintas ¿Vale? Y por otro lado es malo Porque estaba visto Que no hay una Que claramente no se sabe Cómo va a jugar Colombia ¿Vale? Esa es la parte mala Porque aquí cada uno Ha dicho una idea Totalmente distinta Entonces Pero bueno Vamos a A ir planificando Un poquito más Yo a priori Lo que pasa es que esto lo quiero ver Yo antes de un partido O antes de un entrenamiento Lo que sea Me tienta mucho Una 4-2-3-1 ¿Vale? Me tienta muchísimo Por el tipo de jugadores que hay Pero bueno Ya veremos ¿Vale? Ya veremos Porque a lo mejor Se podría llegar a pensar En subir un poco más a James Meter a James por la izquierda No sé Eso hay que probarlo Por eso que yo quiero Me viene muy bien los amistosos Porque yo quiero probar Por ejemplo a James Cuando por la izquierda Quiero ponerlo con media punta Quiero probar cositas ¿Vale? Para ver realmente Cómo podemos meter En un mismo equipo Los mejores jugadores Que tenga Colombia Sin perder mucho La familiaridad De cada uno de los futbolistas ¿No? Igualmente vamos a tener que hacer Seguramente En la competición Tengamos que hacer ciertas rotaciones Entonces hay que pensarlo todo Con bastante tenimiento Para que cuando llegue el momento Pues podamos Defendernos lo mejor posible Vamos a dejarlo Vale Con respecto a los jugadores Que llevar a Colombia Todo el mundo ha coincidido En más o menos los mismos Los James Todo el mundo ha coincidido En él Los Pinteros Los... ¿Cómo se llama? Ospinas También se ha dicho Muy bien el nombre Por lo general Hay bastantes Falcao Se ha repetido mucho también De sí o sí Llevarlo a la selección Los iremos probando ¿Vale? Falcao yo creo que Se lo podríamos traer James totalmente Pero bueno Iremos viendo poco a poco Y vamos a ver Según las convocatorias La idea sería Que a través de las convocatorias Ir digamos Delimitando más a los jugadores Delimitando más jugadores Viendo exactamente Quién puede funcionar Y quién no Aunque hay jugadores Como os digo ya Que aunque nos juegue muy mal Van a tener que estar Por ejemplo James Aunque esté muy mal De nuestros amistosos Es James Rodríguez Tiene que estar ¿Vale? Porque Todos sabemos Lo que nos puede dar James O sea no hay más ¿No? Poniendo el ejemplo Más extremo Por decirlo de alguna manera Entonces Vamos a ver que tal Creo que Colombia Yo la verdad He visto muy pocos partidos de Colombia Creo que el último partido de Colombia Que me he visto Fue en el mundial Así que imaginaros Vale La conexión Wilmer Barrios Vale Vamos a hablar ahí Con los jugadores Que se lesionan Para ser más Familiaridad No sé Más confianza Por decirlo de alguna manera Vale Como veis ya no hay guardados Estáis dando cuenta Que ya no hay guardados Y guardados Se cambia en preferencia Vale Yo pregunté Donde se cambiaba eso Y tenías razón Se cambia en preferencia Se había una opción ahí Muy a la vista Por cierto Donde se cambiaba En Joan Roa El problema en Joan Roa Es la posisao La posición en la que juega Tío Es el problema suyo Vale Posible convocatoria Para Colombia recomendada A ver Esto es sacar ¿Verdad? Entra Yo supongo que el rojo El David Por ejemplo Dicen David González Fuera la convocatoria Por ejemplo Arboleda adentro Supongo que eso significa Zapata Fuera Porque está lesionado 3-4 semanas Y para el partido Queda ¿Cuánto queda para el partido? 15-9 Vale Vete El calendario Claro Es que queda Claro Si quedan 11 días para el partido Y Zapata va a estar Entre 3 y 4 semanas Pues fuera Zapata Esker Murillo Jason Murillo David Davinson Jerry Mina Villar Barrio Fuera por lesión También 4 semanas Vale Falcao Juan Hernández Carlos Vaca Fuera Carlos Vaca Fuera ¿En serio? Muriel dentro Pero no querría yo quitar a Carlos Vaca Que lo vamos a probar Pero querría probar los plates ¿Se mete yo en convocatoria? No ¿Dónde era esto de? Ah Pero si es posible Esto lo vamos a tener que hacer más adelante ¿Verdad? Para el amistoso Sí Esto es para el amistoso Vale Vale A ver Le voy a dar aquí A usar plantilla sugerida Vale Justo Pero esto es una posible Aquí ya nosotros cambiaríamos Por ejemplo Me gustaría meter a Carlos Vaca De los que salen Carlos Vaca Que área está lesionado también Que hay varios lesionados tío Es una pena Es una pena Pero tenemos unos cuantos lesionados Importantes Por ejemplo el área Es que algo podría ser bastante importante Vale Eso es una plantilla sugerida Pero seguramente metamos a Vaca Porque quiero probarlo Igualmente lo mejor En la próxima convocatoria Pues Vaca se quedaría fuera Pero es que quiero probar cositas Vale Y yo creo que Vaca Podría ser muy interesante No sé si va a ser titular Porque está Muriel Por ejemplo Pero creo que Carlos Vaca Podría ser bastante interesante Tío No es un mal futbolista En la realidad Si es verdad Que no es ese futbolista espectacular De hace ya un tiempo ¿No? Ese Carlos Vaca El que estaba en el El Sevilla Creo que era Si no Se fue del Sevilla Al Milan Y de ahí ahora En el Villarreal ¿Verdad? Vale Posible convocatoria Vamos a ver Si tengo un mínimo de tres porteros Vale Tenemos problemas con los centrocampistas Y con los defensas ¿Qué problema hay exactamente? Ah Que hay jugadores no disponibles Vale Pero no podría yo Quitar jugadores No No quiero confirmar Quiero Espérate Mira Carlos Vaca Tienes que crear una táctica ¿Cómo? Convocatoria Ah Me tengo que ir yo manualmente A cada uno de ellos Tiene pinta ¿Verdad? Vale ¿Qué nos falta entonces? Nos faltan Nos podemos traer Cuatro jugadores más Vale Tendremos de porteros Estos tres David González Ospine Y Vargas Vale Defensas Tendríamos un central Que es Jerry Mina Jason Murillo Que es otro central Oscar Murillo Que es otro central Y Davidson Nos faltan laterales Claro Porque aquí ya nos vamos A los centrocampistas Y tal Nos faltan Nos faltan Laterales Un lateral izquierdo Un lateral derecho Nos faltan tío Nos faltan jugadores Vale Por lo menos Dos laterales izquierdo Y dos laterales derecho ¿No? Centrocampistas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Carlos Vaca Vale Es que nos faltan Sí Nos faltan defensas Tío Aquí faltan jugadores Aquí faltan jugadores Vale Ponlo en este momento Por esto No cuadrado No cuadrado No coño Mateus Uribe No Sí Faltan totalmente Vale Pues Que laterales Pon filtros Quita esto Ponte defensas Vale Quita esto Pon Quita esto Pon la tela izquierda Y la tela derecha Vamos a empezar por el izquierdo ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver No tengo en media Moral Vamos a ir viendo uno por uno Prefería ver los atributos Más que las estrellitas Pero es que si no Vamos a hacerlo más rápido Ángulo No me está gustando mucho Lo que veo Está lesionado No me está gustando mucho Lo que veo No os voy a mentir Tío Los laterales Izquierdos Está un poco Como en la mierda No Estoy por traerme al A este chico Lo voy a meter Informacional Quitar Ah ya está Ok Como cara Vale Con cola Sí Vale Y esto Vale Uno Vale Me faltaría un lateral izquierdo Más Tiene la moral Muy alta ¿Tú qué tal? Vale Te voy a traer a ti John Lukumi Lukumi Convoca con Colombia Vale Y ahora nos vamos con Los laterales derechos Que hay menos todavía Creo Mira Juan Roca El problema es que es más Es que Juan Roca Realmente es más un Joder Mejía Mejía Boca Negra Juan Cuadrado No Pero esto no es Arias que está lesionado Alejandro García No Palacios Brainer Puf Que voy a traer el Juan Roca Este Juan Roca No sé por qué digo Juan Juan Roca Boca Negra No está mal Juan Roca Boca Negra Juan Roca Boca Negra Vale Juan Juan Roca No Juan Roca No es Roca Juan Roca Y el Boca Negra No me convence en nada Vale No me convence en nada Vale Pues ahora teníamos 23 23 Vale Ya tenemos aquí Jugadores Pues vamos a convocar No me convence en nada No os voy a mentir Pero confirma Vale Pues la primera convocatoria Está esta A nivel ofensivo Me gusta lo que tenemos Falcao Zapata Muriel Miguel Borja Que no La verdad es que no tengo ni idea Y Carlos Baca Centro de la pista Después tenemos ahí a Cardona Juan Cuadrado Cuellar Lerma James Carlos Sánchez Uribe No está mal Nos faltan jugadores Sí Nos faltan un montón de jugadores Un montón Pero es que hay un montón lesionados Pero bueno Mientras vamos a probar esto Y ya a ver si en la siguiente convocatoria Podemos probar al resto A Quintero Podemos probar a Arias Podemos probar a A un montón más Así que poco a poco Está la primera convocatoria Vamos a sacar de aquí Mi idea sería sacar Contra el Trinidad y Tobago Sensaciones Vale Ver que sensaciones nos gustan Y ver que no Y a partir de este hecho Pues iremos viendo Es que no nos queda otra Ya pero no está mal El Vladimir No sé qué decir el nombre Vladimir Vale entonces ¿Cómo jugaríamos? Vamos a ver Espera voy a poner esto Un poco en la torre Y ahora Nosotros lo colocamos Ah claro Es que esto no lo había Terminado de hacer Es verdad Vale A priori yo sacaría Una 4-2-3-1 Vale Tiendo en cuenta Los jugadores Y esto Yo a priori sacaría Una 4-2-3-1 Tiendo en cuenta Que estamos a James Estamos a cuadrado A priori diría algo así Vale A priori ¿Qué pasa? Tenemos muchísimos jugadores De una gran calidad Sobre todo a nivel ofensivo Con lo cual Una formación podría ser Perfectamente esta Y otra sería Una formación con doble Delantero-Centro Vale Pues el tiki-taka Y todo esto Vamos a jugar positiva Un poco más Un poco más de ritmo de juego Más pases cortos Esto quítalo Más expresivos Cuando es de atrás Pasa al espacio Centros variados Regruparse Contra Para distribuir los centrales No, distribuir Al organizador No, no subas tanta la presión Tampoco subas tanta la presión Quita el fuera de juego Agresividad Adelanta esta presión Vale Bueno Es que A ver Tenemos opciones De jugar Más por el medio Y más por los extremos Vamos a A priori Distribuir al No Distribuir los centrales Distribuir los centrales Y ahí vamos viendo Vale Y otra opción sería Una formación Con una Coño Quita Una forma Quita coño Una formación Con doble delantero El tema sería El como Se colocarían Porque James juega James te juega bien Por la izquierda Si Lo que pasa Que no es lo suyo Un medio Campista El problema es que Claro Fastidamos a James O una defensa De 3 Estoy probando Probando variantes Más que nada Pero una 4-4 No Tiene que ser Si es una 4-4-2 Si es una 4-4-2 Sería la otra opción Si Una 4-4-2 Más expresivos Quita esto Recuperarse Contra Rapidez Centrales No subas tanto esto Estándar No Agresivos Quita esto Y baja Baja bastante Vale Podría ser una opción interesante Un doble delantero Teniendo en cuenta La calle Los delanteros nuestros Vale Pero a priori La principal Sería esta Ahora Sería esta Con Los mediocampistas Akoy Aquí O más retrasados Porque creo Que los retrasaría Más Creo que jugaríamos Así Realmente Con los mediocampistas Más retrasados Sí Los roles son distintos Los roles no son estos Pero bueno Vale Vamos a probar esto Vamos a probar eso Vamos a probarlo Venga Mantener reunión Buenos días Para vosotros Podría impresionar Me mostrar Mi plan oficial Segurar de trabajar duro Esta me gusta No Esta me gusta Esta es la versión Que buscaba Perfecto Mira Todos han subido Bien No era muy complicada La charla Pero acertada Que es lo que había que hacer Vale Tenemos aquí Castro Tú eres un delantero Recambio útil Sigo geando 433 Hombre Mi formación favorita Es football manager Una 433 La formación La formación que a mí Más me gusta Este juego Positiva Estructurado Vas Tienes grandes saltadores Compete en el juego aéreo Marcaje Marcaje Y liderazgo Que arriba tenga tiempo Y espacio Hostia Marcaje Entradas Y salto Y liderazgo Vale Vale A ver Vamos allá Elegir capitán Me recomiendan A ver Estaría falcado Pero Me recomiendo Dejarlo como está Yo no voy a meter aquí En rollos Voy a mantenerlo No quiero salseos Ni rollos Ni nada de eso Con lo cual Lo vamos a mantener Vale Buzón Ojealo No hay ninguna contra Argentina ganó 0-1 Icardi Vale Cristian Borja What ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya hemos jugado Amistoso? Que lo tengo No me jodas Pero si lo habíamos puesto ¿Cómo? ¿Qué dices? No me jodas Mierda ¿Es donde era, tío? Empleados Era Responsabilidad Primer equipo Yo, yo Llevar reuniones Encargarse De entrevistas Entrevistas A los rivales Me cago en todo Me cago en todo Bueno No No Pon No tengo ¿Cómo pon esto ahí? Me cago en mi vida Tío Venga ya Joder Pues nada Vamos a ver las estadísticas A ver las estadísticas Vale Hemos hecho 22 Joder Tío Quería jugarlo Vale 22 disparos Dos a dos A puerta De los cuales Diez a puerta A cero al rival Vale Ningún palo Vale Ocasiones claras Pero no hubo ninguna ocasión clara Ojo a esto O sea 22 disparos De los cuales Diez a puerta Pero en ninguna ocasión clara Eso es muy llamativo Más posesión Vale Más pases Hemos perdido en cabeza En cabezazo Pero mirad Mirad la calificación media Es decir Muchos más tiros Sin ocasiones claras Y una calificación media Muy similar Al del equipo rival Vamos a ver el gol Vamos a ver el gol A ver el gol A ver si la roba Borja Tatador No Ah pues no Vale El número 6 La ha cagado El número 6 No ha terminado de cerrar El número 6 La cagó Este se va al medio El 6 sigue sin cerrar Centro y gol Esto es una casa clara Perdóname Vale Vale pues muy bien Borja Y el que la cagó El fútbol 1-6 Fue un fallo ofensivo Grotesco Vale Si tío pues el partido Ojo eh Vale si ellos siguieron Con la 4-2-3-3 Vale Pero ha abierto el partido En serio Pero ha abierto el partido entero Vale que pena Me hubiera gustado jugarlo Pero vale Bueno eh Sensaciones positivas Al mismo tiempo Poco negativas ¿No? Quiero decir Hemos creado El partido Borja Pues mira El chaval que hemos llamado nosotros Por la asistencia Muy buena asistencia por si El partido de James Son 6-7 Davidson juega un buen partido Y Borja también siendo El mejor del partido Por su parte Fue un central Y el Spicer Que es el portero rival Esto habla bien de nosotros Que el segundo mejor jugador Rival Haya sido el portero Habla muy bien Y el otro central Habla bien Mientras que sus delanteros Tienen 6-2 Y un 6-5 Nuestras defensas Un 7-2 Un 6-9 No está mal eso Vale Pues luces y sombras ¿No? Parece ser Por lo general Parece ser bastante positivo Da la sensación De muy positivo todo Pero Con algunas Cosillas A mejorar Eh Me hubiera gustado Poder haber hecho el partido Pero bueno A partir de ahora Ya lo vamos a hacer todos Una cagadilla Pero bueno Vale Pues muy bien falcado La verdad es que Lo que a mi Me da un poco De mala sensación Aunque no ponga Ocasiones claras Demasiados tiros Para haber marcado Solamente un gol Eso es lo que a mi Me mosqueó un poquillo Pero por lo general Parece que Ha funcionado Si También hay que pensar Con que roles han salido Los jugadores Los roles Los roles Supongo que me los habrá mantenido Y no estaban bien puestos Los roles Me supongo A ver Ahora cuando termine Tácticas Los roles no están bien puestos No no están Bueno este sería así Pero esto lo pondría yo Como un delantero completo James Y el resto Y el resto es que no tengo A ver si me sale A ver si me sale Cuando empieza esto Vale El 14 de junio El 14 de junio Queda una barbaridad Queda muchísimo Vale Pues no hay problema Queda muchísimo Según Me dice aquí internet Empieza El 14 de junio Que es un viernes Y acaba un domingo 7 de julio Vale Queda un montón Un montón Vale 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 Pues queda un montón No pasa nada No pasa nada Queda muchísimo tiempo Perfecto 12 selecciones 10 de la Comebol Y 2 de la FC En Brasil se juega Joder Ahora más se juega en Brasil Mierda Que pueden ser los favoritos ¿No? Vale Vale Pues nada Vale Pues jugaremos El Amistoso Contra Honduras En el siguiente En el siguiente capítulo En el siguiente Vídeo Y podamos hacer La convocatoria También para ese próximo partido Señores Lo vamos a ir dejando Por aquí ¿Vale? No hemos podido ver El partido Pero por lo poco Porque hemos visto No tiene mala pinta Pero nos falta Muchísima puntería No da puerta 22 disparos 10 a puerta Es casi la mitad Ni da puerta Pero para meter gol Pero bueno Si es verdad Que por otro lado El segundo mejor jugador rival Fue su portero Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima